Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves y hoy les voy a presentar a mi segunda compra que hice en CVS esta semana. Buenísimas ofertas, si tienen estos cupones personalizados, pues buenísimo, buenísimo allí. Ahora yo hice un total de tres transacciones y también utilicé self-checkout. En mi tienda tienen self-checkout. Siempre he mencionado que mi tienda es una de las tiendas más pequeñas, pero pudieron poner el self-checkout. Creo que la próxima semana entonces haré un video en la tienda, mostrándoles cómo hago mi compra self-checkout. Todo funcionó bien. Ahora las dos primeras transacciones yo no utilicé cupón de papel, yo solamente utilicé cupones digitales, cupones personalizados o cupones digitales. Y en la tercera transacción utilicé cupones del fabricante y pues no sé si fue eso lo que causó el problema, pero pues de todos modos bien allí. Así que yo sé que había algunas personas que me estaban preguntando si era bueno hacer self-checkout. En mi experiencia, sí es muy bueno, especialmente si tienen los cupones ya enviados a su tarjeta, porque así pues ya. Así que con eso dicho, antes de comenzar, gracias por el apoyo al canal. Recuerden darle like a este video, compartan, suscríbanse y presionen la campanita para que YouTube les informe cada vez que yo subo uno de mis videos. Y muchísimas gracias a todas las personas por el apoyo incondicional al canal. Y con eso dicho, vamos a comenzar. La primera transacción que hice incluye los productos de Shade. Así que voy a decir el precio individual y la oferta y los cupones que utilicé individual. Y luego voy a mencionar el total por esos productos. Así que lo primero que agarré fue el Goodline. Estos son Instant Nick Hair. Creo que es para poner cuando los hombres se están shading, que si se cortan, eso pues es para eso. Creo que es eso. Así que esto está a $5.79. Yo utilicé un cupón personalizado de $4 en la compra de uno. Yo pondré cómo se ve ese cupón en la pantalla. Así que luego de eso, mi total bajó a $1.79. Recuerden que lo combiné con todo esto. Así que al final les diré el total. Lo siguiente fue el Nivea Shave Gel. Estos están a cuando compras dos, te regresan $5 de Extra Bucks límite de uno por tarjeta. Estos de mi tienda están a $4.99. Así que por dos de ellos fue $9.98. Pero recibí los $5 de Extra Bucks por comprar dos. Y aparte en iBOTA hay un reembolso de $1.20 en la compra de uno que aplica. Lo pude agregar dos veces. Y aparte hay un bono que califiqué que era de $0.75. Así que buenísima oferta ahí. Y para completar esa transacción de Shave Items, decidí agarrar este Bulldog. Es los blades, los cartridges blades con cinco de ellos que está a $10.49 en mi tienda. Así que por estos cuatro productos, el total fue $26.76. Ahora, yo tenía un cupón personalizado de $4 en la compra de 20 Shave. Y como mencioné, esto es considerado Shave, así que aplicó. Y luego yo tenía un cupón personalizado de $3 en la compra de $6 en Nivea que aplicó. Así que luego de esos cupones, y también tenía un cupón de $5 en la compra para el Bulldog y otro de $4 que aplicó también. Así que luego de todos los cupones mencionados, el total por esos cuatro productos fue $6.76. Pero recibí $5 de Extra Box por comprar el Nivea. Y recibí $2.40 en la bota por el Nivea. Y el bono de $0.75. Así que esta compra me salió, o sea, estos cuatro productos me salieron gratis y con una buenísima ganancia. Ahora, en esa misma transacción, también decidí agarrar los Burt's Bee. Burt's Bee, los cosméticos de Burt's Bee y los cosméticos de Neutrogena. Están que cuando compras dos de ellos, te regresan $6 de Extra Box. Aparte, a todos le está imprimiendo de la cajita roja un cupón de $4. O también está en la aplicación. Así que en mi tienda, estos específicamente están a $5.79. Así que por dos de ellos fue $11.58. Utilicé ese cupón personalizado de $4 que lo bajó a $7.58. Pero por comprar dos, recibí los $6 de Extra Box haciendo el precio final $79 por cada uno que no está nada mal. Ahora, como el resto de esta compra me salió gratis, entonces es como si me salió gratis todo eso. Así que déjenme mostrarles ese primer recibo. Así que aquí está el primer recibo. Pueden ver el Nivea for Men, pueden ver el Burt's Bee, pueden ver el Good Line y pueden ver el Bulldog. Y ahí pueden ver los cupones que aplicaron para el Bulldog, para el Shaving, el Good Line, el de los cosméticos que es para el de Neutrogena o Burt's Bee. Y luego el 3 en la compra de 6, Nivea Skin Care. Y yo utilicé un total de $13 de Extra Box. Mi subtotal fue $0.84, pero recibí los $5 por el Nivea, los $6 de Extra Box por el Burt's Bee, y aparte el reembolso de iBota. Así que esta transacción me salió gratis y con ganancia. La siguiente oferta que hice fue, la siguiente transacción que hice fue de los L'Oreal. Los cosméticos de L'Oreal están que cuando compras dos de ellos te regresan $6 de Extra Box. Así que yo tenía varios cupones personalizados que quería utilizar. En esta transacción yo no utilicé ningún Extra Box porque utilicé un cupón de porcentaje. Como he mencionado anteriormente, cuando están utilizando cupones de porcentaje para que el porcentaje se reduzca lo máximo, no pueden utilizar Extra Box y esos 40% o el porcentaje normalmente se reduce luego de cualquier otro cupón, digamos cupón personalizado o cupón de fabricante. Así que con eso dicho, la compra que hice fue este True Match, que es el foundation. Estos están a creo que $11 dólares con 49 centavos. Y luego decidí agarrar este Brow Pencil que estaba a $9.49. $9.59, perdón. Así que el precio por estos dos productos de L'Oreal fue $21 dólares con 8 centavos. Yo utilicé, tenía un cupón de $7 dólares en la compra de $21 dólares en cosméticos de L'Oreal. Tenía otro cupón de $3 dólares en la compra de cosméticos de L'Oreal. Y hay dos cupones digitales, uno que es para producto de la cara y otro que es para producto del ojo. Ahora, yo no estaba segura si el del ojo iba a aplicar, así que lo escaneé y decía que sí aplicaba para el cupón de ojo. Porque sabemos que hay veces que cuando dice ojo, a veces no cubre el eyebrow, pero este cupón sí. Así que luego de todos esos cupones y luego yo tenía un cupón de 40% que redujo $2 dólares con 84 centavos. Así que luego de eso, mi total bajó a $4 dólares con 24 centavos, pero recibí los $6 dólares de Actual Bucks haciendo esta compra completamente gratis y una ganancia. Así que buenísimo. Allí, nuevamente, si van a utilizar el cupón de porcentaje, tienen que pagar en efectivo o utilizar una tarjeta de regalo para que entonces el 40% o si tienen otro cupón de porcentaje se aplique. O sea, para que se pueda aplicar mejor. Así que buenísima oferta ahí. Así que déjenme, les muestro ese recibo. Así que este es mi recibo. Ahí pueden ver los dos productos que les acabo de mencionar y pueden ver todos los cupones personalizados que les mencioné que aplicó, que aplicaron sin ningún problema. Y pues pagué en efectivo. El total fue $4 dólares con 24 centavos, pero recibí los $6 dólares. Así que buenísimo ahí. Y estos productos califican para el club de belleza. Así que buenísimo ahí. Ahora, la tercera transacción fue la transacción en donde hice self-checkout también. Y ya a la hora de poner mi cupón, requirió que la cajera viniera y estaba diciendo que necesitaba verificar mi edad. Yo en esa transacción también compré medicina para la alergia. Así que no sé si eso fue lo que causó todo. Así que luego que ella puso eso, le salió otra pantalla que ella nunca había visto. Diciendo que si ella verificó mi edad o si era un cupón que no pasaba. Así que ella puso que el cupón no pasaba. Entonces, pues, la cosa fue que yo le dije que no, que cancelara todo y que lo hiciera en su caja. Así que la verdad que no sé qué fue lo que sucedió ahí. Pero, pues, es la única mala experiencia que he tenido porque yo también fui el domingo. También utilicé el self-checkout en dos de mis transacciones. Se me olvidó mencionarlo en el video del domingo. Así que con eso dicho, vamos a comenzar con la tercera transacción. La primera oferta o la primera compra que hice fue Total Homes. Estos de 144 unidades están a $1.59 a precio de oferta. Yo compré tres de ellos. El total fue $4.77. Yo utilicé un cupón personalizado de $3 en la compra de tres. Lo cual lo bajó a $0.59 por cada caja que no me parece nada mal. La siguiente compra que hice me salió súper bien. Fue los Sclidol Nice & Easy. Como saben, están a compra dos y te regresan $4 de Extra Bucks. Así que yo decidí agarrar dos de ellos a $7.99 cada uno. El total por los dos fue $15.98. Ahora, hace un par de semanas en Coupons.com había un cupón de $5 en la compra de dos. Ese fue el cupón que yo utilicé. Y luego todavía tenía un cupón digital de $2 en la compra de uno que también se aplicó. Le hizo Glitch. Y luego yo tenía un cupón de un producto, un Clayrol gratis o Hair Dye gratis. Porque ya saben que la oferta es comprando $7 y te dan uno gratis. Así que ya la había completado. Así que ese cupón personalizado se redujo a $8.98. Así que luego de los cupones digitales y el cupón personalizado, los dos me salieron completamente gratis. O sea, no tuve que pagar nada. Fue cero. Pero recibí los $4 de Actrabox haciéndolos completamente gratis y una ganancia de $4. Así que buenísimo ahí. Ahora, el Glitch ocurrió cuando el cupón de $2 se aplicó. Porque el cupón que los hace gratis se supone que haga uno de los productos gratis y luego se paga por el otro. Pero bueno. Me salió súper, súper bien esta oferta. Así que sepan si tienen uno de esos cupones. Pues está bien. Ahora, obviamente, si ustedes no tienen el cupón impreso de $5 en la compra de $2, lo que pueden hacer es utilizar el cupón de compra uno no gratis que llegó en los inserts. O si todavía tienen el cupón digital, también lo pueden utilizar. Así que saldría una buena oferta de todos modos. La siguiente oferta que hice fue de Garnier. Aquí fue donde, pues, cometí un error. Ahora, cuando yo estaba en el self-checkout, ya yo había puesto, había escaneado un cupón que era el de Garnier. Ese cupón era el cupón que yo había impreso y ese cupón pasó. O sea, pasó y luego ya saben, bueno, si no saben, cuando uno hace self-checkout y utiliza cupón, escanea el cupón y luego le dice que lo ponga en un lugar donde se meten los cupones. Así que yo hice eso y luego cuando quise escanear el otro cupón, fue cuando me dio el error de donde tenía que verificar la edad. Así que ese cupón se me olvidó y lo dejé allí. Así que esta transacción no me salió, pues, esta compra no me salió como yo quería, pero de todos modos, en su totalidad sí me salió bien. Así que Garnier están a compra uno y el segundo te sale a 50% descuento. Así que yo decidí agarrar el Missolar Water, que está a $7.59, y luego este que está a mitad de precio a $3.25. El precio por los dos es $10.84. Yo tenía un cupón personalizado para el Missolar Water y luego hay un cupón digital, lo cual lo bajó a $6.84, pero recibí los $5 de Actionbox, haciendo el precio final $1.84, que hubiese sido gratis si hubiese utilizado ese cupón del fabricante que imprimí. Pero de todos modos, nada mal allí. Lo siguiente que agarré fueron los Aumei Wipes, que están, bueno, los cosméticos también están que cuando gastas $12, te regresan $4 de Actionbox, límite de, creo que, $6 por tarjeta. Así que yo compré dos de estos Facial Wipes, o Makeup Remover Wipes, que están a $6.49 en mi tienda. Así que por dos de ellos fue $12.98. Yo utilicé un cupón que yo había impreso de coupons.com de $3 en la compra de dos para el Wipes. Y luego el cupón digital, que es el mismo $3 en la compra de dos, también se aplicó, lo cual lo bajó a $6.98, pero recibí $4 de Actionbox por gastar más de $12 en cosméticos de Aumei. Sin embargo, en iBota hay un reembolso de $3 en la compra de dos, que también ya me lo dieron. Así que luego de ese reembolso de iBota, esta compra me salió completamente gratis y una ganancia. Así que buenísimo allí. Así que esta transacción en su totalidad me salió gratis y con una ganancia de $0.41 luego de considerar todos los extra bucks y también considerar el de iBota. Así que buenísima, buenísima oferta allí. Así que esta compra, como mencioné, más de $100 en productos. Lo agarré por una gratis y una ganancia de $2 con $0.48. Así que yo súper contenta. Así que si tienen estos cupones, pues consideren hacer las ofertas en CVS. Y avísenme si están interesados en un video de cómo se puede hacer compras utilizando self-checkout. Y con mucho gusto lo podré hacer si les interesa ese video. Con eso dicho, muchísimas gracias por ver. Gracias a las personas que están en el sorteo. Ya saben, mañana voy a anunciar quién ganó en el sorteo. Y si no saben de los sorteos, la mayoría de las veces que yo hago sorteos los hago sorpresas. No los anuncio, simplemente son sorpresas. Y lo hago sorpresas específicamente para agradecerle a las personas que me apoyan en el canal. Así que con eso dicho, muchísimas gracias por ver. Recuerden darle like y los veo en el próximo video. Bye. Bye. Gracias por ver el video.